Vuestro tiempo empieza. Ya. Para recrear el sonido de un disparo usamos la onomatopeya bang bang o tolón tolón. Las nueces tienen forma de riñón o cerebro. Electrogramo es una unidad de masa o capacidad. Destacó como trompetista Chet Baker o Eric Dolphy. Chet Baker. Tipo de salto en el que los atletas caen sobre una colchoneta, triple salto o salto de pértiga. Salto de pértiga. La montaña del Mont Blanc tiene unos 4.000 metros u 8.000 metros. Unos 4.000 metros. Sospechosos habituales está protagonizada por Kevin Spacey y Gabriel Byrne o Joe Pesci. Gabriel Byrne. Ave capaz de imitar el habla humana, canario o loro. Loro. Los libros ilustrados de la Edad Media se conocen como manuscritos iluminados o visionarios. Iluminados. El símbolo de este elemento químico, este, y telurio o titanio. Titanio. En la Bretaña francesa, las galettes son unas crepes elaboradas tradicionalmente con harina de trigo sarraceno o harina de avena. Harina de avena. Tipo de falda que queda por encima de la rodilla. ¿De sirena o minifalda? Minifalda. A Napoleón Bonaparte se le reconoció el título de emperador en el pacto de Varsovia o Tratado de Fontanebló. Tratado de Fontanebló. La novela pastoral americana es de Philip Roth o John Dos Pasos. Philip Roth. Picasso pintó el Guernica en 1937 o 1973. 1937. El cómic titulado La broma asesina explica el origen del Dr. Octopus o el Joker. El Joker. El río Dnieper pasa por Rusia o Austria. Rusia. Tipo de persiana, veneciana o napolitana. Veneciana. La mayor parte del estómago está a nuestro lado izquierdo o derecho. Derecho. En 1542, Enrique VIII obtuvo el título de rey de Gales o Irlanda. Gales. ¿El émbolo es una parte de una jeringuilla o un estetoscopio? Un estetoscopio. Madre mía. Madre vuestra. Madre vuestra. Qué cerquita. Qué cerquita. Enhorabuena, dispersos, que parece que... Enhorabuena, dispersos. Sí, 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 sí. Estaba mirando un poco cómo ha quedado la cosa porque estaba bastante más apretada. Un error menos que ellos. Unos aciertos más. 10 segundos extra que teníais. Dos preguntas de más que os han cabido. Con los 10 segundos extra. 3.900, 4.200. Enhorabuena, dispersos. Lo siento mucho, comunidad. Pero qué tarde más alucinante. Al atril, por favor, chicos. Gracias. Gracias.